Psicoflix, episodio 177. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 22 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 177, en el que vamos a hablar de la ruptura y reparación de la alianza terapéutica desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. ¿Qué tal estás, Darío? ¿Cómo andas? Hola, Ye. Muy bien, aquí recién aterrizado, literal y figuradamente, ¿no? Así que, bueno, contento también, ¿no? Porque ya entra el otoño y, no sé, me gusta, por lo que sea, me gusta septiembre. También estamos teniendo un septiembre interesante en cuanto a los invitados e invitadas que están pasando por los webinars. Creo que tenemos esta semana que viene a Ricardo de Pascual, si no estoy yo muy equivocado. Y, bueno, hemos tenido también a Ernesto Castro, que ha hablado sobre filosofía y psicología. Muy guay, está siendo un mes muy chulo en cuanto a las formaciones y también los episodios, porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy familiar para nosotros. Y, además, viene una invitada con mucha experiencia para hacerlo. ¿Quién tenemos por aquí, Ye? Bueno, además coincide justamente que hoy es su cumpleaños, así que, felicidades, tenemos por aquí a Manuela O'Connell, psicóloga especializada en terapia, aceptación y compromiso y mindfulness, peer review trainer de ACT por la CBS, docente en la Universidad de Favaloro y en diversas instituciones del mundo, investigadora y autora y coautora de varios manuales, entre ellos Una vida valiosa y el ACT Workbook for Anger. Bienvenida, Manuela. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Justo. Qué casualidad que este episodio se va a emitir el día de mi cumpleaños, así que me da felicidad que así sea. Nos da un espíritu de festejo y celebración. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por sacar el huequito, que eso siempre se valora mucho, sobre todo en personas tan atareadas. Manuela, cuéntanos un poco cómo aterrizaste, bueno, no, mejor, siempre lo pregunto. Últimamente estoy cambiando un poco la pregunta. ¿Cómo es un día a día para ti normalmente? Un día laboral, vamos a decir, ¿no? Porque la parte personal, si quieres, también la cuentas. Bueno, muchas gracias. Bueno, un día laboral. Los días son bastante distintos laborales, así que no es que hay días típicos, pero vamos a tomar un día como hoy. En general yo me despierto muy temprano a la mañana. Tengo una práctica de meditación sostenida, así que habitualmente a eso de las 6, 6 y media de la mañana me levanto y es como un tiempo sagrado para mí, una hora, una hora y media ahí en la cual practico, medito, leo cosas que me inspiran, que me ayudan a conectarme, a estar más cerquita de lo que realmente es valioso para mí. Me gusta leer muchos libros al mismo tiempo. Y después del tipo de jornada, en general veo consultantes a lo largo del día y alguna clase seguramente hay, a menos que ese día sea un día en el que habitualmente tengo cursos y entonces por ahí puedo dar muchas horas de clase. Así que, nada, en general mi jornada es bastante extensa laboral, pero bueno, es satisfactoria, en general la disfruto. Qué bueno, además se nota por todo lo que escribes que hay mucha presencia en todo lo que haces y a mí me gustaría también preguntarte por esto, porque ¿qué ha cambiado en ti como terapeuta desde que empezaste a ejercer a hoy en día en tu forma de ver la relación terapéutica y la presencia que tienes en el día a día? Es una buena pregunta. Me tomo unos minutos para pensarla. La verdad es que cuando empecé a trabajar como psicoterapeuta mi primer modo de trabajo fue en un hospital público acá en Buenos Aires, Argentina. Con lo cual el tipo de presencia terapéutica con la que era posible en ese ámbito, en donde a veces atendíamos en los pasillos a personas en 15 minutos y era otro espacio, otra manera de trabajar, pero lo que siento que permanece desde esos primeros días de práctica es el entusiasmo y un genuino compromiso, y voy a usar una palabra un poco trillada, y amor, por conectar con ese ser humano que está delante mío sufriente. Eso está desde ese comienzo y una gran avidez y hambre por conocer y curiosidad, por conocer lo que es la experiencia humana en general. Y siento que cada ser humano al que he tenido el honor de acompañar o de compartir el espacio terapéutico ha sido un gran maestro para mí de eso, de las sutilezas, de los claroscuros que implica la gran aventura de ser un ser humano. Sin embargo, lo que fue cambiando a lo largo de los años, por lo menos para mí, y acercándome a los modelos de terapia de tercera generación, fue que al principio esto estaba más ligado a un lugar intuitivo, sin sentir que tenía mucho andamiaje para esa exploración, iba más a tientas. Y sobre todo al principio, y no sé si les habrá pasado a ustedes y a las personas de la audiencia, me era muy castigado en los ámbitos en los que estaba esta sensibilidad que sentía que tenía a la hora de trabajar. Recibí muchos mensajes en donde, bueno, te tiene que resbalar un poco más lo que pasa, no podés estar tan sensible ahí trabajando con tus consultantes. Eso era el principio de los discursos que tenía alrededor, con lo cual sentía que estaba muy castigado esa presencia más humana, más inquieta, y que tenía que cumplir algún rol o alguna formalidad. Sí, creo que algo cambió con todos estos años, fue que la sensibilidad y mi humanidad es bienvenida a la hora de trabajar, es útil y puede ser algo que realmente favorezca el crecimiento del ser humano que está delante mío en el vínculo terapéutico. Eso siento que cambió, de pasar a ser algo que había que ocultar y que era un problema o un error a ser algo de lo cual podíamos sacar ventaja en el espacio terapéutico. Sí, yo creo que coincidimos un poco en eso, estudiando la carrera tal vez, no en todos los docentes, por suerte, que vemos ese tipo de reglas que más parecen sacadas de un modelo biomédico en cuanto a la figura del psicólogo, que por cierto también creo que está cambiando entre los médicos y demás, que empiezan a trabajar desde esa parte más humana. Precisamente sobre este tipo de vínculos que a priori a veces pueden ser fáciles, no siempre lo es, y no sé si en realidad tú opinas que podemos generar un vínculo terapéutico con todo el mundo. No me gustan las reglas. No sé si se puede o no se puede hacer un vínculo terapéutico con todo el mundo así como respuesta general. Me parece que es una buena pregunta, ¿no? Es como una buena pregunta. ¿Puedo en este momento con lo que el consultante necesita hacer un vínculo terapéutico? Me parece que está buena la pregunta como un catalizador. No sé si hay una respuesta genérica que puede decir sí o no. A ver si cambiamos la pregunta. Estoy de acuerdo. Claro, pues dándole una vuelta, evidentemente no podemos ser compatibles con todo el mundo. ¿Y hasta qué punto podría ser interesante o no forzar esa relación terapéutica? Es decir, ¿cuánto autoconocimiento propio y de la consulta crees que necesitamos para saber que no vamos a llegar tampoco a ningún fin en el vínculo terapéutico con una persona y tuviésemos que derivar tal vez? Sí, me parece que es algo que el modelo de acto, muchas de las terapias contextuales requieren de mucho trabajo de autoconocimiento y de automonitoreo también. Y no solamente eso, como una atención que pueda englobar lo que le pasa al consultante, lo que me pasa a mí, lo que se está co-creando momento a momento con el consultante. Por eso digo que lo entendemos de un modo tan contingente que no puedo dar una respuesta general. Sí me parece que primero, tal como dijiste, es un modelo que requiere de mucho trabajo personal. A mí me gusta decirlo en lenguaje argentino que es muy buchón. De alguna manera nos señala muy rápidamente cuando hay zonas que se nos escapan de nuestro trabajo y nos invitan una u otra vez a volver hacia el trabajo personal. Pero sí es verdad que a veces, inclusive siguiendo lo que es valioso para nosotros, hay determinados consultantes que nos damos cuenta que no estamos pudiendo ayudarlos, no les estamos siendo útiles. Y que hay algo de lo que se está conformando en la relación terapéutica que no está pudiendo apoyar el cambio necesario de nuestros consultantes. Y ahí me parece importante hacer el gesto de humildad de poder decir quizás hay otra persona que pueda acompañar mejor el cambio necesario y el crecimiento necesario de ese consultante. Pero que es también una decisión que se puede labrar en conjunto. Porque vuelvo a insistir, me parece que el espacio terapéutico, por lo menos como lo planteamos en las terapias contextuales, no es tan renglado. Bueno, ahora sí, ahora no. Es tan contingente de algún modo, ¿no? Y esas contingencias se van creando momento a momento. Que inclusive a veces cuando nos disponemos al acto de coraje de hablar de una dificultad que está ocurriendo con ese consultante y traemos una mirada funcional a eso, a veces esto que podríamos llamar inclusive rupturas terapéuticas pueden promover en realidad intercambios que favorezcan, que inclusive podamos repactar y ayudar y transformar lo que está pasando en algo que sí puede ser de utilidad. Pero si lo hemos intentado, lo hemos hablado, y lo que vemos es que terapeuta y consultante no logramos conformar algo que ayude al crecimiento y al beneficio del cambio necesario, sí podemos como buscar otra persona que lo favorezca. Muy bien, claro. Antes comentaba sobre la sensibilidad personal del terapeuta, ¿no? Y ACT hace mucho énfasis en la flexibilidad psicológica de los consultantes, pero muchas veces nosotros como terapeutas podemos no llegar a ser sensibles y nos llevamos a la rigidez, ¿no? Y no respondemos quizás a esas pequeñas micro roturas que ya nos están indicando que hay algo que no está funcionando bien en la relación terapéutica. Entonces me gustaría que nos pudieras comentar si hay alguna serie de indicadores que pudiéramos prevenir o ver que esto está sucediendo en la relación terapéutica. Bien, está buenísimo esto que estás preguntando porque me parece que muchas veces el proceso de ACT parece centrarse mucho en la flexibilidad psicológica del consultante y en los procesos intracíquicos que tengan que ver con o intrapersonales del consultante en relación a cómo se está vinculando con su experiencia sin darnos cuenta que también es importante a la hora de modelar lo que implica un tratamiento ACT que la relación terapéutica y el contexto de la relación está participando como algo que está moldeando también lo que está ocurriendo en la sesión y lo que está ocurriendo con el consultante. Entonces creo que una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es mirar lo que está ocurriendo y no tener tanto la atención solo centrada en el consultante sino en el consultante en lo que me está sucediendo a mí y en lo que está pasando en la relación. Y me parece que voy a hablar de un indicador más global, ¿no? Creo que las microrupturas tienen que ver cuando nos damos cuenta o registramos que no estamos como trabajando en equipo con el consultante y eso puede tomar muchas formas. La topografía de eso puede ser muy variable con lo cual es bastante difícil entenderlo como como, bueno, si pasa este indicador entonces es un indicador de una microruptura en particular. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos plantea ACT a diferencia de otros modelos terapéuticos en relación a la alianza y las rupturas porque en otros modelos un indicador claro es cuando hay agendas diferentes pero, por ejemplo, en el modelo de ACT hay agendas diferentes claramente, por ejemplo, en el proceso de desesperanza creativa el consultante está interesado en, de algún modo, controlar sus eventos privados o el malestar o lo que le está ocurriendo de algún modo tratando de disminuir su frecuencia o intensidad si nosotros tenemos otra agenda ahí. Sin embargo, eso no necesariamente en ACT puede llevar a una ruptura aunque vemos que a veces en los procesos de desesperanza creativa los pacientes se enojan un poco con, con, con los terapeutas o están más confundidos o pueden haber todos otros algunos que para otros modelos son indicadores de microruptura. El tema es cuánto seguimos aunque haya algún grado de podríamos decir conflicto o malestar interpersonal cuánto igual hay una sensación y un registro entre el consultante y el terapeuta de que estamos trabajando en equipo. Si yo tuviese que apuntar a un indicador apuntaría a eso a que los terapeutas estemos preguntándonos ¿estoy trabajando solo? ¿estoy yo empujando? ¿estoy tironeando y no hay nadie del otro lado? ¿estoy dominando la sesión? ¿estoy queriendo llevar al consultante algún lugar en particular? ¿realmente estamos caminando juntos con lo que está pasando? Aunque lo que esté pasando incluya malestar interpersonal. Claro que esto es muy interesante incluso podríamos hablar de que ciertas personas se quedan atentos o siguen repitiendo en consulta porque sigan teniendo la idea de que el problema se solucione y que en algún momento el psicólogo o la psicóloga saque la varita y haga algo ¿no? Exactamente. En esa situación pero la relación terapéutica va manteniendo un poco todo ese tipo de conversaciones y permite mayor flexibilidad ¿pero qué va antes? ¿en qué momento empezar a trabajar por ejemplo con esta desesperanza creativa ¿cuándo podríamos ver que la relación terapéutica por ejemplo puede estar ya más o menos forjada y pudiésemos plantear todo este tipo de bueno de principios diferentes ¿no? porque al final es como hablar en idiomas diferentes Sí es una buena pregunta y en general muchos de mis alumnos me preguntan ¿uno hace desesperanza creativa desde el principio? ¿tengo que esperar a que ya haya un vínculo terapéutico? Voy a contestar en mi experiencia de nuevo ¿no? por reglas como hay que hacer las cosas o como no hay que hacerlas yo la verdad que me he ido acostumbrando a trabajar con aunque más no sea destellos de desesperanza creativa inclusive desde la primera entrevista volvemos a esto se requiere un terapeuta muy sensible a las contingencias que vaya de alguna manera trayendo una agenda diferente es decir desafiando un poco la agenda del consultante y al mismo tiempo sosteniendo y transmitiendo que el consultante está completo y es capaz de generar cambios significativos ¿sí? entonces me parece que adentro de esa dialéctica si esa dialéctica está aceitada en el terapeuta puede puede hacerse procesos tan difíciles como desesperanza creativa desde el principio teniendo en cuenta esto que necesitamos trabajar en esa dialéctica puedo de algún modo sacudir o de algún modo mostrar consecuencias de costo o que no funcionan de algunas estrategias que está haciendo el consultante si al mismo tiempo sostengo esta presencia que transmite que el consultante es capaz y está completo está entero no le falta nada no está roto ni defectuoso por hacer estrategias que no que no funcionan y creo que esta es una de las dificultades por las cuales muchos terapeutas le tienen miedo por ejemplo al proceso de desesperanza creativa y hablan de que tiene que haber un tipo de relación en particular y es porque se animan bastante poco al trabajo de sacudir o confrontar un poco la agenda de los consultantes no sé si fui clara con la respuesta ¿no? de esta dialéctica sí, sí, sí de hecho claro AC se mueve entre la afectación y el cambio y en muchas ocasiones nosotros como terapeutas ponemos mucho el foco en el cambio y nos olvidamos de la parte de la aceptación ¿no? de parar de mirar la experiencia de sostenerla ¿cómo gestionas tú este balance entre ambas parcelas? Con mucha curiosidad como diría Carmen Luciano me acuerdo haberla oído a ella en una clase diciendo si hay alguna habilidad fundamental de un terapeuta es la curiosidad creo que hay algo de la curiosidad que en realidad lo que va a catapultar es un comportamiento de acercamiento inclusive frente a aversivos que es lo que abre la puerta al trabajo de aceptación en realidad es cuando aparecen experiencias aversivas o desagradables en el consultante o en la sesión y lo que yo emito como terapeuta es acercarme a eso que es lo que muchas veces llamamos curiosidad eso eso genera un buen balance a mí me genera curiosidad y permanezco y me recuerdo una y otra vez la curiosidad de alguien está sufriendo a ver qué está sucediendo sí, sí y trabajar toda esta atención plena o nuestra mente de principiante en consulta es muy interesante y creo que enriquecedor independientemente de la corriente que trabajemos también es cierto que conforme vamos avanzando en el proceso terapéutico se van abriendo otras áreas vamos a decir de experiencias dolorosas y las sesiones pueden ser incluso punitivas en algunas ocasiones poniendo ciertamente en riesgo la relación terapéutica entonces quería saber un poco cómo lo gestionas cómo empiezas a notar que ya es un buen momento para acercar a la persona me imagino tu respuesta pero me gustaría que la comentase desde tu experiencia volvemos a esto manteniendo la curiosidad y la conciencia que es uno de los ejes centrales digo si podemos pensar en acte como en los tres pilares tenemos el pilar de conciencia de apertura y de compromiso empezando por ese lugar en el terapeuta y volcando estos mismos procesos a lo que está ocurriendo momento a momento en la relación terapéutica muchos terapeutas no reconocen que está habiendo algún problema o porque no están siendo conscientes o porque no están teniendo apertura a lo que está ocurriendo porque están más tomados de ciertas ideas o de tratar de ser un buen terapeuta o de ayudar o evitando algunos malestares o también el acto de coraje y de compromiso de decir bueno voy a poner palabras a lo que está ocurriendo ahora entre nosotros creo que si hay un modo de cuando hay algo que empieza a ocurrir en la relación terapéutica en donde vemos que se está estancando algo de el trabajo de modelar o evocar o reforzar la flexibilidad psicológica ahí en situ en vivo y lo que se está interponiendo es algo que está ocurriendo en la relación terapéutica frente a eso bueno volver a tomarnos de estos pilares de ACT para traerlo y decir a ver estoy notando esto entre los dos ¿qué estás notando vos? ¿qué te está pasando a vos ahora? ¿a mí me está sucediendo esto? ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿cómo está funcionando lo que está pasando entre nosotros entre nosotros dos o entre nosotras dos al servicio del trabajo que estamos acá? ¿no? ¿a qué nos tendríamos que abrir? ¿hay algo que me querés decir que no te estás animando a decirme? ¿hay algo que yo podría decirte que estarías dispuesto a escuchar que siento que se está interponiendo o está bloqueando o está tentando con el tratamiento? ¿cómo podemos mantener juntos juntas este compromiso a hacer a fomentar una vida que tenga sentido para el consultante? creo que los tres pilares y traer esto como modo de trabajo inclusive en momentos de tensión o de ruptura es una manera de que algo no se rompa y sea de nuevo una instancia de aprendizaje claro todo esto que comenta Manuela pues requiere tomar ciertos riesgos ¿no? en la intervención y sobre todo pues los terapeutas más noveles ¿no? respondemos siempre pues a nuestras propias reglas verbales ¿no? no decir algo que está mal de hacerlo perfecto de no que el consultante no se sienta mal ¿no? ¿cómo se puede trabajar todo esto? porque es muy complicado parece fácil pero no lo es bueno de nuevo voy a contestar desde mi experiencia personal ¿no? primero necesitamos tenernos paciencia en que desde desde que empezamos hasta que vamos ganando un poco más de expertiz que no significa saber más es darnos cuenta cuando no sabemos en realidad en realidad como dice una de mis ídolas en el mundo de act y mi querida supervisora la doctora Robin Wolzer dice there's no arrival no hay un punto de llegada entonces hay un lugar para trabajar personalmente en el modelo de act en nosotros y yo veo también que no sé cómo será por España y por otros países de quienes nos estén escuchando pero mi formación de act fue a través de muchos workshops no solamente de workshops pero de muchos talleres vivenciales y creo que es indispensable esa instancia para el aprendizaje de act porque permite esto que justamente estaban preguntándome bueno ¿qué hacemos con nuestras propias reglas o nuestros propios modos inflexibles de responder? bueno cuanto más trabajamos en nuestra propia flexibilidad psicológica eso se va a volcar y el otro punto que me parece esencial es el de la supervisión yo desde hace muchísimos años que no paro de supervisar mi trabajo clínico y gran parte de lo que sucede en mi trabajo clínico a esta altura del partido además es que por ahí ya no se trata de supervisar en una habilidad clínica en particular porque algunas de esas algunas no siempre están más adquiridas pero sí sí mucho de mi trabajo de supervisión como supervisando ¿no? está ligado a encontrarme con esos lugares de inflexibilidad míos con mis barreras como terapeuta a la hora de trabajar con los consultantes Sí, sí, sí desde luego y aún así nada de esto puede acabar librando de ciertas rupturas terapéuticas y nos gustaría que pudieses definir a lo mejor sí un poco más regladamente qué es una ruptura desde ACT Cómo no con mucho gusto primero me parece interesante que hablamos de rupturas porque es el término que se conoce más en todas las líneas terapéuticas ¿no? Sin embargo desde mi punto de vista y hemos escrito un paper con la doctora Robin Walser sobre esto y un capítulo de un libro también la verdad es que el concepto de ruptura es lo mismo que pasa con respecto a cuando hay un problema o hay pacientes rotos o descompuestos en realidad viene de un tipo de paradigma nombrar a determinados comportamientos que ocurren en sesión como rupturas y ya está matizado de algo que hay que un problema que hay que resolver y catapulta todo otra forma de pensar algo roto que hay que arreglar o algo que hay que corregir bueno nosotros en ACT no partimos de esa perspectiva cuando partimos del contextualismo funcional entonces con la doctora Robin Walser nos gusta llamar en vez de ruptura enredos como una manera de nombrar algo en donde si uno piensa la imagen típica de la relación terapéutica de ACT que son dos hexaflex con todos los hilos cruzados bueno es cuando eso se enreda en vez de estar fluyendo uno y el otro empieza a haber un enredo y si usamos esta metáfora del enredo en vez de una ruptura que precipita toda otra cuestión nos acercamos un poco más a la definición que podríamos pensar más en términos de ACT del concepto de ruptura entonces lo que pensamos desde ACT en lo que podríamos llamar un enredo implica cuando el terapeuta y el consultante están juntos co-creando comportamientos inflexibles psicológicamente que de algún modo no sostienen el cambio hacia la flexibilidad psicológica de los consultantes que hay ahí una co-creación en el repertorio interpersonal que podríamos mirarlo desde la perspectiva del hexaflex en donde vemos que aparecen o fusiones o evitaciones o algunos yo-conceptos en pacientes terapeutas falta de contacto con el momento presente no registro de lo que era valioso para lo cual estábamos trabajando o falta de acciones comprometidas las vemos ocurriendo en los repertorios interpersonales en la relación entonces lo que vemos es que los enredos tanto como la alianza tienen que ver con un proceso de influencia mutua y de favorecimiento de la inflexibilidad psicológica me gusta mucho lo que estás comentando porque al final esto supone una forma nueva de repensar la relación terapéutica y este enredo desde un punto de vista funcional que hace que sea una oportunidad para generar un report más fuerte Exactamente Exactamente sino muchas veces la relación terapéutica de ruptura está pensado como algo que se rompió y hay que repararlo y hay algo en donde se lo mira más topográficamente que funcionalmente entonces inclusive a veces la forma que puede tomar una ruptura es la complacencia entonces si miramos de afuera nos estamos mirando paciente y terapeuta nos estamos tratando bárbaro no parece que hay un conflicto nos estamos llevando genial pero en realidad ese tipo de relación en ese momento está enredada en términos funcionales de act porque no está favoreciendo la flexibilidad psicológica hay a veces que yo le digo a supervisandos míos empieza a haber como un acuerdo tácito dale que evitamos los dos paciente y terapeuta ¿no? paciente y terapeuta estamos los dos en una agenda cómplice y dale que no nos metemos con lo que realmente está pasando entonces uno de afuera ve dos personas que se están llevando bárbaro pero en términos de funcionales y de lo que nos interesa en act hay un enredo ahí oye que interesante ¿no? porque es que el análisis funcional a veces lo dejamos a un lado cuando nuestras reglas sobre lo que es una buena relación o no están sobre la mesa y precisamente sobre estas reglas quería preguntarte cómo distanciarnos de fusionarnos de este tipo de pensamientos a veces cuando precisamente puedes sentir que esto va bien o va mal y está muy desconectado del objetivo terapéutico y por lo pronto volver al análisis funcional tal como has dicho sabiamente ¿no? esta relación que estamos co-creando en este momento ¿qué efecto está teniendo sobre el comportamiento del consultante? ¿qué conductas se está favoreciendo y qué conductas se está desfavoreciendo? ¿y está favoreciendo conductas de flexibilidad psicológica o no? entonces centrarnos menos en la topografía y mirar cuál es el efecto qué consecuencias se está teniendo y eso es sumamente importante hace poquito también trabajando yo como supervisando en una supervisión me daba cuenta que un determinado repertorio que yo estaba teniendo que parecía muy amoroso con un consultante en realidad estaba reforzando conductas de inflexibilidad en mi consultante porque él venía a buscar reaseguro todo el tiempo a la sesión conmigo claro y además esto pasa mucho también Manuel muchas gracias por compartirlo porque es muy valioso que terapeuta experimentado contéis también que esto sigue pasando y en muchas ocasiones también pasa que nos encontramos personas que dan muchas razones y nosotros nos enganchamos y empezamos a discutir con sus mentes y esto es muy complicado también o tironear ¿cuántos de ustedes se han sentido que están tironeando que están que tienen como la agenda de lo quiero llevar hacia la aceptación eso no es un trabajo de aceptación verdaderamente quiero que el paciente quiero gestionar la experiencia del paciente para que vaya hacia la aceptación hay un montón de modos en los que vamos encontrando que son enredados en el trabajo en realidad si perdemos la perspectiva funcional casi como si la audiencia se quisiese acordar de alguna de alguna cosa como la llave de oro frente a enredos terapéuticos es volver a la perspectiva funcional que de lo que estamos haciendo funciona y que de lo que estamos haciendo no funciona y cuando empieza a sentirse algo el terapeuta empieza a registrar o el paciente empieza a decir que algo no le está funcionando volver a la perspectiva funcional al servicio al servicio de qué me está diciendo el paciente que esto que estoy haciendo no funciona y qué tipo de comportamientos eso está favoreciendo y desfavoreciendo una y otra vez para mí la perspectiva del análisis funcional es como la llave de oro verdaderamente del trabajo terapéutico inclusive aplicado a la relación claro prestar atención a cómo estamos en sesión porque en muchas ocasiones esto que estás comentando podemos transmitir con microexpresiones o con nuestro lenguaje corporal ciertas cosas que tienen un impacto sobre la persona entonces me gustaría que nos pudieras hablar también sobre esto sí un montón nuestra presencia terapéutica y cómo nos estamos comportando en sesión a veces tiene mucha más influencia a lo que nos damos cuenta y la mayor parte de los terapeutas cuando hacemos nuestro proceso de aprendizaje estamos como mucho más asociados a querer perfeccionar la letra de lo que hacemos pero no nos damos cuenta que no transmitimos con nuestro solo estar con nuestra presencia con nuestra posición terapéutica encarnada no estamos transmitiendo ahí los procesos entonces yo he visto y me he visto trabajando con aceptación pero desde un lugar ansioso y tironeado que se ve en mi cuerpo mi gestualidad en cómo estoy con el consultante entonces o trabajar de fusión desde un lugar hipermental y eso se registra en el cuerpo hemos hace un par de años dimos un workshop en la conferencia internacional que era esto era ser paciente y terapeuta y empezar a dar feedback de lo que registraba desde el lugar de paciente de la sola presencia del terapeuta y es bien interesante empezar a entrenar en eso que estoy transmitiendo con mi sola presencia claro hay siempre dudas sobre los límites de esta relación terapéutica sobre hasta dónde puede llegar un paciente con su terapeuta un consultante quedar fuera de consulta hablar de ciertos temas ese tipo de cosas parecen natural en otro tipo de relaciones y en consulta no tanto pero no hay reglas sobre esto entonces me gustaría saber tu opinión al respecto si algunas reglas éticas hay hay reglas que son claras hay reglas hay reglas mantengamos ciertos plegamientos lo pido por favor que esperemos que esos plegamientos tengan que ver con incrementaciones o sea que es pero mientras cada uno contacta con sus incrementadores por favor mantengamos ciertos plegamientos es decir hay cosas que no hacemos en la relación terapéutica porque son antiéticas y hay ciertos límites que son importantes sostener más allá que traquemos las consecuencias de si no los sostenemos o hagamos un seguimiento veamos si se condicionan con nuestros valores es por favor pleguemos a ellos por empezar pero si después más allá de esto que estoy diciendo que lo estoy diciendo gracioso pero no es gracioso porque estos modelos que ponen tan en énfasis en una relación vulnerable abierta verdadera y real a veces puede ser que para algunos terapeutas se les borroneen algunos límites y esto bueno volvamos a los límites del trabajo profesional lo que la ley nos pide además y de distintas cuestiones corriendo eso de lugar de nuevo me parece que bajo esos límites tenemos la posibilidad de ir creando distintos tipos de vínculos terapéuticos siempre y cuando tengamos presentes las funciones por ejemplo yo voy a hacer autorrevelaciones o no voy a hacer autorrevelaciones en la sesión no hay una respuesta de nuevo general si no si pasa tal cosa si no no es al servicio de que voy a hacer una autorrevelación y mirar también no solamente mi intención sino estar muy cerquita de estar leyendo el impacto esta es otra cosa también que lo he visto en mí pero lo veo en un montón de formaciones los terapeutas más centrados en la intención y menos centrado en el impacto que tienen es decir yo hago una intervención pero necesito leer las consecuencias porque el impacto que tienen no siempre es el mismo que la intención que yo tenía al hacer la intervención entonces si voy a hacer una autorrevelación al servicio de que la voy a hacer eso me va a dar idea de cuál es mi función hipotetizada pero después tengo que leer también el impacto cómo cae sobre el consultante e inclusive preguntar el impacto también claro aquí viene a dedo el tema de la variabilidad individual de cada consultante y en muchas ocasiones cuando uno empieza a hacer terapia cree que puede aplicar la misma receta para todo y no es así entonces me gustaría también que nos hables de cómo que tengo mucha curiosidad por saber cómo es para ti el hecho de enriquecer tu repertorio pues para poder hacer metáforas o ejercicios adaptados a cada persona si lo primero que hacemos con los ejercicios y las metáforas a esta altura yo al principio usaba mucho más las metáforas típicas de acti de los libros en la medida en que que he ido avanzando no sé si la palabra es avanzar en la medida en que he ido caminando más porque no sé si avanzo retrocedo o voy para los costados en la medida en que he ido explorando más el territorio de act lo que lo que he podido observar que las conversaciones con mis consultantes son más parecidas a conversaciones normales como las que tendríamos con alguien fuera de la sesión que las metáforas tienen más que ver o los ejercicios están más cerquita de la experiencia de lo que trae el paciente inclusive como si fuese el primer paso cerca de lo que está trayendo el paciente en vez de una imposición bueno ahora vamos a hacer esto y todo lo que pueda tener que ver con metáforas que ya traigan los pacientes que la podemos desarrollar y utilizar al servicio de generar aprendizajes de repertorios nuevos y variar también podemos tomar esas metáforas que traen los pacientes o metaforizar lo que traen los pacientes inclusive y traernos otras metáforas a ver si se acercan y esa misma metaforización puede eventualmente transformarse en un ejercicio experiencial pero cada vez me resulta menos necesaria aunque yo trabajo mucho con el cuerpo como modo de generar ejercicios experienciales vemos que eso lo hago muy fluido con lo que está ocurriendo en la sesión esto también es otra cosa que me ocurrió a lo largo de mi aprendizaje de acta al principio yo entendía que lo experiencial era hacer ejercicios experienciales a la medida en que he ido recorriendo y perdiéndome en el camino de acta lo que me fui dando cuenta es que lo experiencial tiene que ver con lo evocador del trabajo en sesión más que el ejercicio hay veces que usamos ejercicios experienciales que no evocan nada entonces no cumplen la función de ser experienciales y hay modos de hablar en sesión que son súper evocadores o sea que son muy experienciales que la persona siente que en ese diálogo como dicen los consultantes es toda una experiencia no es solamente estamos hablando y nada más está pasando de todo hay muchas funciones levantadas entonces cada vez más tiendo a usar las metáforas de los consultantes en todo caso abrir eso transformarlo en lo más evocativo que pueda ser en sesión claro desde luego lo que ocurre es que cuando empezamos a formarnos en act yo creo que todos vivimos un poco el mismo protocolo leemos los mismos autores los mismos textos al final salimos con nuestras propias reglas volvemos a estar al servicio de esas reglas y poco a poco nos hacemos más flexibles ahora mismo hay mucha gente que estará empezando a formarse en act y a interesarse por la relación terapéutica ¿cómo invitarías a la gente aparte de estar en el día a día en workshop en supervisiones ¿qué crees que haría falta más para mejorar el vínculo terapéutico en consulta? en cuanto a la formación me refiero sí sí creo que uno de los primeros lugares es tomar más conciencia del impacto que tenemos sobre otros seres humanos en general cómo es nuestro repertorio interpersonal muchas veces los terapeutas trabajamos con el repertorio específico de act y no sé si tomamos tanta conciencia de nuestro repertorio interpersonal en general trabajar mucho más sobre nuestro propio repertorio interpersonal cuáles son nuestras áreas de dificultad en relación a los repertorios interpersonales por ejemplo a mí ha pasado mucho respecto a mi repertorio interpersonal que me cuesta un montón estar adelante de alguien que se enoja y que manifiesta su enojo y me he puesto a trabajar específicamente con ese aspecto de dificultad por lo pronto prestarle atención al repertorio interpersonal no hacer solo foco en los procesos de act en las intervenciones de act también poner mucho énfasis ahí me está encantando el episodio manuela estamos llegando casi al término final pero sé que sobre todo este tema tenéis ahora un curso con la doctora robin y me gustaría que nos pudieras hablar sobre ello también sí bueno a partir de octubre dentro de praxis estaremos dando con la doctora robin walser cuatro martes sobre la relación terapéutica en donde de algún modo trabajaremos experiencialmente con esto que me han escuchado hablar al principio un poco con tomar registro de cuál es la postura del terapeuta act encarnado y empezar a moldear un poco eso trabajar sobre la relación terapéutica y qué nos puede ayudar a aprender a generar relaciones terapéuticas significativas y nutricias para la promoción de la flexibilidad psicológica en nuestros consultantes y luego vamos a trabajar con alianzas y rupturas cómo generar buenas alianzas y cómo reconocer enredos y trabajar con los enredos qué bueno dejaremos un enlace en la web para que la gente pueda apuntarse quiero decir algo importante para la comunidad latina va a contar con traducción simultánea al español estupendísimo mejor que mejor vaya regalazo quería también preguntarte ya que estamos poniendo enlaces sobre el tema dónde te pueden localizar a ti manuela si te quieren consultar algo sobre el tema bien me pueden localizar en redes es lo más fácil porque el mail tiendo a tener bastantes dificultades en contestarlo en general estoy en instagram como manu o'connell y en facebook como manuela o'connell como yo soy una generación grande mucho más grande que ustedes no tengo otras redes estas redes modernas que tiene la gente joven tengo las redes de la gente vieja en los que seguimos usando facebook pero bueno así que me pueden contactar por esas dos redes por lo menos por ahora hasta que a lo mejor en algún momento me ponga tono de las nuevas generaciones algún tiktok manuela por el momento no pero nunca se sabe claro que se yo lo mismo lo piden después de este episodio si ustedes me enseñan con mucho gusto bueno lo importante es que la gente se vincule contigo y nosotros estamos muy contentos de que hayas estado hoy por aquí y te damos muchas las gracias por estar aquí no para mí un placer estar acá tengo un enorme compromiso en la diseminación del modelo de act y de las terapias contextuales en la comunidad sobre todo hispanoparlante así que feliz de participar y como a mí me ayudaron a estar en comunidad creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes de promover a través de estos episodios de psicoflix armar un poco de comunidad creo que eso es un lugar importante así que gracias por hacerlo muchas gracias a ti y bueno muchas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando el podcast si os ha gustado recordaros suscribiros al podcast y también a los webinars semanales que tratamos mucho de los temas que hemos hablado en los podcast nada yo no me enrollo mucho más nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify en iVox y en iTunes hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!